Concluir de manera satisfactoria la enseñanza pre-universitaria es la meta de los 112 estudiantes del 12º grado del IPU Roberto Ramírez Delgado en el municipio de Aramense de Niquero. En estos momentos se intensifica la preparación con vistas a las pruebas y evaluaciones finales de las asignaturas comprendidas en el plan de estudio. Estamos enfrescados en las evaluaciones finales de los estudiantes de 12º grado, es decir, los que tienen seminarios finales, trabajos prácticos y nuestros trabajos de control, que son tres trabajos de control, matemática, español y historia. Fundamentalmente estamos vinculados en esta actividad porque ellos se gradúan de bachiller en un primer momento, que es la evaluación que concluye en junio. Ahora comienza la preparación de ingresos, un intensivo que se va a hacer julio y agosto. En el mes de octubre se prevén desarrollar los exámenes de ingreso a la educación superior. Alrededor de 65 estudiantes del IPU Roberto Ramírez Delgado se presentarán a las pruebas de ingreso, mientras 15 estudiantes tienen carreras otorgadas, entre ellas periodismo, física nuclear, carreras pedagógicas y de corte agropecuario. Esa preparación intensiva está apoyada por los profesores de sus asignaturas y otros que forman parte de la brigada pedagógica, que de la forma en que ellos atienden la actividad individualizada, es decir, los diferentes contenidos en los que ellos pueden tener dificultad, esos profesores apoyan esos conceptos, esos contenidos que en ellos tienen dificultades, porque cada estudiante tiene una caracterización en su diagnóstico y se dice qué elemento del conocimiento tiene más afectado. Entonces, a partir de ahí, esos profesores se centran en esas principales dificultades que tienen los estudiantes y nos ayudan a realizar un mejor trabajo. Históricamente, el IPU Roberto Ramírez Delgado obtiene buenos resultados en las pruebas de ingreso, teniendo como premisa la calidad del claustro de profesores y la atención diferenciada a cada estudiante. En este curso se mantiene el esfuerzo para concluir con éxito la preparación del duodécimo grado. Hortencia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.